Hola, ¿cómo estamos? Ya comenzó la mañana Vamos saliendo de aquí Del hospedaje Aquí al costado Tenemos la Encino Y estaríamos Tomando rumbo a Perito Moreno A seguir adentrándonos En el fin del mundo Hay una mañana fresca Con 13 grados Esperemos que durante el día Se mantenga La temperatura más o menos En esos estándares Ya amigos Ya estamos en la 40 Nuevamente Aprovechando la oportunidad Les voy a contar Algo de la 40 Como todos me imagino que saben La 40 traviesa argentina De Punta Cabo Recorre 5.300 kilómetros Y comienza Que quiere claro Comienza En la punta de Del Cabo Vírgenes En el sur Allá en el estrecho de Magallanes Y termina la frontera con Bolivia En la Quiaca Algo por ahí Quiaca, Cuica, no sé Y Tiene la característica De ser Una de las carteras Que tiene un tramo A mayor altura En Sudamérica O No sé si en el mundo Pero al menos Acá en Sudamérica A una altura De 4.500 metros De altura Se podrán imaginar Ahí el frío Y las condiciones climáticas Esta carretera Representa Para los argentinos Lo que la 66 Representa Para Los americanos A esta carretera Le quedan bastantes Tramos Sin pavimentar Como vieron En los días anteriores Y como vamos a ver Más adelante Llegando más al sur Lo que no va a poder ser Nunca Yo creo Dada la característica Logística Es que la 40 Salga de los poblados Porque esta carretera Es igual Como la que teníamos Nosotros antiguamente La ruta 5 Que atravesaba Por todos los pueblos Y ciudades De norte a sur Lo que significaba No es cierto Que Tenías que Cruzar la ciudad Con sus tacos Y horas pico Y todo lo demás Porque representa Una verdadera molestia Para Para el que viaja Sin perjuicio de eso Esta carretera Tiene bastantes atractivos Porque Atraviesa por la pampa Por montaña Hay sectores Donde no te puedes Reguardar Ni del viento Ni de la lluvia Y hay otros Donde si hay Bosque Que está más protegido Vamos a seguir Descubriendo La La 40 Pegan eso Esto se ve Permanentemente Aquí en la cartera No había podido Detenerme A apreciar Es el daño Colateral De El transitar De los camiones De los vehículos De los camiones ¡Qué maravilla! Después de 237 kilómetros, llegamos a la localidad de Teca. Habíamos partido con una temperatura agradable de 13 grados. Pero abruptamente bajó a 6 grados. Así es que tuvimos que abrigarnos un poco y ahora vamos a tomar un café para recuperar el cuerpo. Después de un descanso y de un rico café, seguimos por la 40. ¡Hasta Perito Moreno! Estamos llegando a Perito Moreno. Y si se fijan en el marcador de la moto, prácticamente llegamos con la lengua afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos dijeron que nos recomendaron que no siguiéramos hasta Bajo Caracoles. Son 150 kilómetros, a pesar de la hora podría llegar. Pero lo más probable es que no encuentre alojamiento porque es muy pequeño. Hay un hotel y una gasolinera. Así es que vamos aquí al hotel americano. Me lo recomendó el joven ahí de que van todos los motokos. Vamos a dar la vuelta. No hay habitaciones. Vamos a preguntar al lado. ¿Qué tal? ¿Trabajas aquí? No, pero tú quieres hablar con la persona. ¿Sí? ¡Gracias por ver!